Hey you, hola chico y chicas, bienvenidos a Oxygen Not Included, un tutorial más. Ok gente, vamos a hablar desde el tutorial a partir de los líquidos, ok? Hey you, hola chico y chicas, bienvenidos a Oxygen Not Included, un tutorial más. Muy bien gente, estamos en el tutorial número 5 y lo que vamos a hablar en este tutorial va a ser sobre los líquidos, ok? Vamos a intentar upgradear un poco el baño y hacer un baño un poquito mejor. ¿Dónde lo vamos a construir? Lo vamos a construir en este lugar, perfectamente. Ok, la única diferencia es que esta vez vamos a tener que mover un poco de agua hacia ciertas zonas. Perfecto, o sea que vamos a tener que movernos bastante, pero bastante bien y con bastante cuidado. Ok, vamos a intentar utilizar esta agua de aquí y esta agua de aquí y meter todo, todo, pero toda esta agua en una zona bastante grande, lo suficientemente grande como para que ingresen las dos, ok? Para poder hacer esto vamos a tener que zamparnos básicamente muchos de estos bloques y más o menos hacer un boquete de este tamaño. Calculo que con este boquete no sé si me alcanzará, calculo que más o menos haremos un poquito más grande, pero más o menos será así, ok? Otra cosa que necesitamos antes de empezar el tutorial es investigar la parte de saneamiento. La parte de saneamiento la tenemos acá, solo faltan 5 puntitos y si queremos también podemos intentar plantear esta de aquí, ok? Pero primero que nada esta es la que necesitamos si o si porque esta es la parte de los baños. Así que bien gente, con todo esto en mano vamos a hacer manos a las obras y vamos a empezar a destruir un buen boquete aquí abajo. Ok gente, una de las cosas que yo recomiendo antes de ponerse a cavar así a lo loco es siempre tener en cuenta que los duplicantes se pueden quedar encerrados, ok? Y no van a poder respirar, comer o volver a la base de alguna forma, ok? Vamos a construir acá escaleras como verán, esta escalera va a hacer que los duplicantes puedan subir, meterse por acá, picar por toda esta zona. Y aquí también vamos a cavar, vamos a también colocar escaleras de 2 en 2, ok? Así, 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 de esta manera los duplicantes van a poder bajar tranquilamente y van a poder cavar sin ningún problema. Ok gente, con un poco de medición, ya como verán sacamos una gran parte de aquí, vamos a construir lo que viene siendo el piso justo a esta altura, ok? Con un poquito de dedo, de ojo y de todo lo demás vamos a construir la pared. Más o menos yo calculo que la pared para que me sea realmente útil, o sea, no tenga ningún problema con el agua después de un par de ciclos. Vamos a hacerla justamente por aquí, igual estoy exagerando un poco que esto entre por acá y todo esto más o menos por aquí. O tal vez estoy más o menos justo y me va a ir bien. Ok, una vez que tengamos construido toda esta parte, que lo vamos a construir con un par de escaleras por aquí también, para evitar que los duplicantes se me queden encerrados o mueran en el intento. Vamos a ponernos a cavar también por aquí abajo, hacer un par de túneles y acá construir, y obviamente construir los techos como tienen que ser en esta zona, ok? O en realidad sería el piso. Más o menos para tener una limpieza bastante buena de la zona. Y más o menos hay que tener cuidado también porque hay ciertos bloques que están agretados que se pueden romper en cualquier momento. Por ejemplo aquí, lo que voy a hacer al cavar en la zona de aquí abajo, es intentar evitar cavar justo debajo de este bloque, para evitar cualquier ruptura o cualquier problemita con eso. Siempre intentar ver los bloques que no sean tanto de gravedad, ni arena, ni ese tipo de cosas. Como verán acá, el primer duplicante se acaba de querer suicidar, ok? Vamos a ponerlo entonces aquí en desmantelar en prioridad máxima, y este lo vamos a mover lo más rápido que podamos. Como verán ahí acaba de romper, acaba de construir algo que realmente se podría haber quedado atrapado, y bueno, me vino como anillo al dedo de mostrar ahí como, por qué debemos construir bien, con cuidado las cosas, y por qué algunos duplicantes se pueden suicidar mientras están construyendo ciertas otras. Ok gente, como habrán visto, ya tenemos todo, pero todo cavadito. Ok, incluso podremos hacer una cosa que sería hacer una fosa un poco más grande en este lugar, y tirar todo el agua directamente aquí, pero para tenerlo un poco más cerca, porque recuerden que el agua lo necesitamos más que nada para los alimentos, lo hacemos así. ¿Por qué destruimos la parte de abajo y no lo hicimos directamente desde arriba? Primero que nada, los duplicantes se iban a meter al agua y se iban a empapar, y se iban a tener frío, ok? Así que para evitar enfermedades, va a pasar eso. ¿Se pueden enfermar ahora cuando lo vayan a hacer con todas estas cosas? Sí, se pueden enfermar de todas formas. Así que puede ser que no haya servido de nada, o haya servido de mucho. Ok, vamos a cerrar obviamente por aquí, además como segunda opción, porque queríamos tener más o menos una zona limpia, y más o menos todos los materiales que hay aquí abajo, tenerlos aquí, digamos al visto bueno, por así decirlo. Los duplicantes simplemente van a meterse, además tienen una salida por acá también, que posiblemente haga un... solamente tengo una entrada de estos por aquí, y después todo sea piso de vuelta, para que los duplicantes no tengan ningún problema para pasar por acá arriba, y no tengan que estar bajando escaleras ni metiéndose por acá, ya que después todo esto va a ser agua y todo esto también. Además, para llegar hasta aquí arriba, o sea hasta este lugar, lo que vamos a hacer es romper por aquí, hacer cuatro rupturas, acá romper también estos dos de aquí, y de aquí empezar a cavar más o menos un hoyo hasta esta altura. Una vez que terminemos esta altura de cavar, van a ver que el agua va a empezar a caer de una manera bastante, pero bastante potente. Ok, boys, ahora sí se viene aquí lo bueno, que va a ser cavar esta parte y ver cómo cae todo, y en realidad al principio primero tenemos que cavar aquí, ok. Ya tenemos todo esto listo, así que simplemente hay que mandar a los duplicantes a que vengan a cavar esta zona. Esta última parte la vamos a dejar para el final. Obviamente aquí me gustaría más que los duplicantes vengan a cavar por otro lado, pero bueno, van a cavar justo en esa zona. Vamos a ver cómo cae todo el agua, perfecto, cómo se va diluyendo, ok, ok. Vemos que nos vamos a quedar sin agua por el momento, así que eso no tiene que ser un problema para nosotros ahora mismo. Perfecto, caemos aquí también, y más o menos aquí lo vamos a hacer hasta esta altura. Rompemos, creo que vamos a romper un buen par de bloquecitos. Ok, perfecto, tenemos ya construido eso. Vamos a construir una escalera acá por si las moscas, porque tenemos que tirar el agua desde aquí arriba, ok. Y lo vamos a hacer básicamente desde esta zona. Ahora ya que tenemos destruido básicamente todo, ya podemos casi ingresar a este lugar tranquilamente. Solo falta construir una escalera acá y listo. Todavía no la quiero construir porque quiero mostrar una cosita. Vamos a construir estas baldosas, ok. Estas son baldosas que las vamos a construir ahora, pero después las vamos a destruir. Son baldosas de valla. Vamos a hacer cinco baldosas por aquí. Vamos a romper solamente esta para impedir que los duplicantes se queden atrapados. Pero vamos a construir estas cuatro baldosas. Estas cuatro baldosas, si ustedes se fijan, son una de las cosas que hicimos en las investigaciones. Está la de aquí. Esta lo que permite es el paso de líquidos y de gases. Es decir, que cuando el agua caiga para aquí, va a poder traspasar este bloque, este, este y este. Y obviamente aquí hay aire. Si caería en este lugar, entonces este no lo traspasaría y se penetraría por acá y el agua caería y chorrearía por toda esta zona. Así que lo que vamos a hacer es construir esto primero que nada. Obviamente los duplicantes acá van a demorar un poquito, pero tienen que ir a buscar primero que nada el hierro aquí, depositarlo en este lugar y así continuamente. Ok gente, ya terminamos de construir esa zona bastante bien. Y ahora vamos a terminar de destruir esta parte para que el agua pueda correr. Acá los duplicantes no van a tener problemas, se van a mojar simplemente. Pero es cuestión de que salgan corriendo una vez que rompan esa zona de ahí. Ok, perfecto. Los mandamos a salir y el agua va a caer tranquilamente. Aquí solamente hay que esperar. Como verán, construimos esto por si acaso. Acá yo pensé que iba a alcanzar hasta más o menos a este lugar. Y para impedir cualquier traspaso de agua o cualquier cosa, decidí construirlo así. Ahora tenemos una escalera en este lugar para que los duplicantes puedan pasar por acá arriba y no se tengan que mojar. Obviamente se van a mojar al pasar por esta media catarata. Pero bueno, vamos a ir al siguiente lugar porque esto va a demorar en bajarse. Vamos a construir unas escaleras más o menos hasta por aquí. Porque recuerden que aquí vamos a hacer lo que es el baño. Pero hay que sacar primero que nada el agua de este lugar. Así que lo que vamos a hacer antes para sacar toda esa agua es construir, o mejor dicho, destruir esta zona. Ok, vamos a pedir a los duplicantes que construyan todas estas escaleras. Destruyan esta parte. Vamos a romper hasta acá. Y en esta zona de aquí lo que vamos a hacer es construir una bomba de líquidos. Lo vamos a hacer lo más bajo posible. Para poder bajar aquí solamente necesitamos dos bloques. Así que vamos a pedir que caben hasta aquí y se metan por este lugar. Van a poder construir esta bomba. Vamos a construir también un par de tuberías. Ya que como todo esto va a estar destruido perfectamente. Lo que vamos a hacer es poner más o menos algo tal que así. Y como yo les dije anteriormente en el capítulo. Que íbamos a necesitar una de las cosas que estaban aquí. Que son la salida de líquidos. Perfecto. Y bueno, directamente el líquido va a salir constantemente hasta acá. Eso sí que va a demorar un poquito más. Obviamente. Así que seguramente termine moviéndole el baño para otro lugar. O esperando un par de seis ciclos. Hasta que terminen de despojar todo este lugar del agua. Ok gente. Un truco que yo quiero que tengan en cuenta. Aunque no es un truco. Pero yo lo llamaría truco porque sí. Es que vamos a construir este. La reserva de líquidos. Yo había dicho que podíamos investigar hasta este de aquí. Y lo que necesitamos sí o sí son la reserva de líquidos. Ok. ¿Por qué le digo truco? Porque es una forma de tener líquidos sin tener que venir aquí y estamparnos o sacar agua de estos lugares. Por así decirlo. Ok. Vamos a construir una reserva de líquidos listo pero justo aquí. Además. El agua que vamos a sacar de aquí. Vamos a pedir también que venga y que pase por este lugar. Así pueden llenarse tanto uno como el otro. Ok gente. Ahora ya estamos empezando a bombear el agua. Como verán va a pasar una parte de líquido derecho por aquí y se va a eliminar en esta zona. Así ya tenemos todo casi o casi todo el agua disponible. Por otra parte. Otra parte del líquido se va a ir almacenando hasta aquí. Hasta que más o menos llegue a estar completito. Una vez que llegue a estar completito vamos a seguir al siguiente paso. Y acá simplemente es dejar a los duplicantes que cocinen. Empiecen a hacer sus cositas. Porque va a demorar un buen rato en chuparse todo el líquido de aquí. Ok boys. Una de las cosas que siempre, pero siempre tienen que tener en cuenta cuando están en oxígeno not included. Es el oxígeno contaminado. Ok. El oxígeno contaminado termina enfermando a los duplicantes casi siempre. Así que para tener más o menos en cuenta todo esto vamos a hablar un poquito de él. Mientras se termina de llevar todo el agua. Las cosas que producen oxígeno contaminado son. Tanto el agua contaminada como la suciedad contaminada que tenemos aquí. Ok. Para intentar eliminar la suciedad contaminada. Lo que vamos a construir es el compostador. Vamos a hacer un par de compostadores por aquí. En este caso vamos a hacer unos... Un par. Ok. Vamos a hacer cuatro. Esta zona que tienen como lugares para respirar los vamos a destruir. Para evitar que el oxígeno contaminado se escape por estas zonas. Ok. Vamos a destruir todas estas plantas de aquí. Vamos a construir cuatro compostadores. Que es donde van a ir a depositar... Bueno, con tres en realidad es suficiente. Donde van a ir a depositar la suciedad contaminada que sale de los baños. Y para intentar eliminar el oxígeno contaminado lo que vamos a hacer es construir justo en esta entrada un par de desodorizantes. Realmente con uno es más o menos basta. Pero vamos a construir uno aquí y otro acá casi en la salida. Ok. Una vez que esté construido todo esto, los duplicantes, la suciedad contaminada la van a ir a depositar en los compostadores. Van a tener que remover un poco la tierra y eso lo que va a producir son tierra a partir de suciedad contaminada. En el caso del agua contaminada ya tenemos que refinarla de otra forma. Pero como va a alargar acá su oxígeno contaminado, ese oxígeno contaminado va a pasar por acá. Una vez que llegue al desodorizante, el desodorizante se va a hacer el cargo de eliminar el oxígeno contaminado y pasar a ser oxígeno. Y de esta forma vamos a intentar limpiar un poquito lo que son estas zonas. ¿Por qué digo esto? Porque cuando tengamos los baños buenos que van a estar construidos en este lugar. Vamos a necesitar lo que viene siendo un par de desodorizantes. O en realidad vamos a producir mucha más agua contaminada de la que producimos con las letrinas normales. Como verán gente, ahí están los duplicantes, están empezando a remover la tierra. Esto obviamente va a limpiar un poquito la suciedad contaminada que tenemos aquí. Y como ven, ahí tenemos la producción. Están básicamente, se está disminuyendo la suciedad contaminada y está empezando a aumentar lo que es el barro o la tierra, por así decirlo. Como tenemos tres, tenemos bastante espacio como para ir colocando todos los que puedan. Los duplicantes automáticamente, de acuerdo a la prioridad que le pongamos, van a ir depositando ciertas cosas. Obviamente que acá los desodorizantes que tenemos en este lugar necesitan arena. Así que vamos a tener que pedir a los duplicantes que vengan a depositar arena para que esto empiece a funcionar cuando pase lo que viene siendo el oxígeno contaminado. Además podemos ver bien cuando esto empiece a funcionar porque se empiezan a mover de esas formas y empiezan a producir, obviamente, a partir de la arena, oxígeno normal. Además, una cosa que también tenemos que tener en cuenta es que esto al producir con arena va a terminar eliminando lo que viene siendo arcilla. Ok, guys, ya tenemos todo, pero todo perfectamente absorbido. Ok, para impedir que este líquido se nos desfase un poquito más vamos a tener que limpiarlo, pero obviamente que no va a pasar nada. Ok, vamos a decir por qué hicimos esta carga de estas cositas aquí. Vamos a desmantelar esto ahora mismo. Como verán, esto tiene adentro 5 toneladas de agua. Por algún motivo esta reserva de líquidos al destruirla no elimina todo el agua de golpe, sino que elimina un botellón gigante que va a tener esas 5 toneladas de agua. Como nuestro duplicante siempre para poner comida acá en la cocina o para cocinar, van, buscan agua o vienen y depositan el agua. Ya al tener directamente 5 toneladas de agua aquí al lado va a ser que agarren el agua, lo metan, agarren, 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 metan y directamente ya no tienen que buscar tantas cosas porque también tienen el entrenamiento por aquí cerca. Ok, vamos a empezar a construir entonces lo que es esta habitación, que va a ser la habitación de los baños. Para empezar tienen que tener el mismo tamaño, obviamente que es de 64 también, que puede ser igualmente como este. En los baños más que este vendría a ser los baños higiénicos no producen suciedad contaminada. Lo que producen es simplemente agua contaminada, pero un montón. Ok, para empezar vamos a hacerlo casi igualito que lo tenemos aquí abajo al otro. Vamos a colocar 3 por acá atrás, primero que nada, y aquí vamos a colocar 3 inodoros, ok, y 2 duchas. Ahora, como vamos a utilizar esta agua, como verán acá ya tenemos uno de estos colocados, así que lo vamos a reutilizar acá un par de pipas que ya teníamos colocadas. Esto sí, lo vamos a romper a todas, porque realmente no sirve ninguna tenerla por aquí ahora mismo. El agua limpia lo que va a hacer es, tiene que ingresar sí o sí por este lugar, así que vamos a hacer como entraditas por aquí para cada eslabón, ok. Acá sí o sí necesitamos agua limpia para hacer todo este tipo de cosas. Como segundo, todos van a eliminar agua contaminada, ok. Entonces vamos a hacer como salidas de agua para acá arriba. Esta agua va a ser contaminada y como ya sabemos el agua contaminada no viene por acá, sino se va a este lugar. Para eliminarse en un futuro en este lugar. Ok, acá lo que yo hice fue construir una zona un poquito más grande, porque estoy seguro que esto se va a empezar a rellenar bastante, pero bastante más rápido que de lo normal. Ya cuando vamos a utilizar este y dejemos de utilizar lo que vienen siendo los baños estos de aquí. Ok, para que el baño este se detecte, me lo detecte como baño, primero hay que intentar destruir todas las cositas que tenemos en esta zona. Vamos a poner en prioridad máxima. Obviamente que acá todas las cañerías que colocamos anteriormente también las vamos a destruir. Vamos a destruir todo esto, todo esto y todo esto. Estas dos baterías que tenemos aquí también las destruimos, porque no las vamos a necesitar por el momento. Ok gente, ya tenemos delimitado el baño higiénico, ok. Como verán el baño higiénico lo que produce es más 2 de moral. A diferencia del baño público, produce más 1, este produce más 2 y obviamente vamos a colocarlo idénticamente como aquí. Para que los duplicantes se limpien las manos cuando salgan y no cuando entren. Ok, de esta forma los duplicantes van a poder hacer sus necesidades sin necesidad de ir a limpiarlo después como ocurre con las letrinas que tenemos aquí. Y a diferencia de eso lo que van a producir es agua contaminada. El agua contaminada va a viajar por acá y vamos a construir como último, que es lo último que falta, una cañería o mejor una cañería puente o un puente de cañerías. Que lo que va a hacer es saltar desde aquí hasta aquí para evitar que toque el agua limpia de este lugar. Porque si no el agua contaminada y el agua limpia se básicamente tocarían al mismo tiempo. Y ahora lo tenemos construido y perfecto, tenemos el agua contaminada que viaja hasta aquí. Ahora el agua contaminada como igual que aquí y como la suciedad contaminada que aquí, todas tienen gérmenes. Ok gente, ya tenemos todo construido perfectamente. Ahora mismo ya nos habilita como que aquí hay una habitación de baños higiénicos. Como verán los baños higiénicos nos producen más 2 de moral a diferencia del baño público que nos produce más 1. Bueno, eso obviamente va a catar en toda la moral de los duplicantes y vamos a tener cada vez más para poder someterlos a distintos trabajos. Ok, como verán aquí también tenemos un montón de agua que nos va a poder servir. Podemos hacer exactamente lo mismo con el agua que tenemos aquí y verterla en este lugar. Es un agua a 24 grados así que nos va a servir un montón. Además mostramos el truquito de aquí del agua para poder almacenar. Podemos hacerlo incluso de vuelta, podemos agarrar, colocar un reservorio, meter una cañería hasta ahí y directamente volver a tirar líquido a montones. Aquí destruí y construí un pozo un poquito más grande porque con el agua contaminada que producen estos lugares se van a... O sea, ahora vamos a empezar a producir muchísima pero muchísima más agua contaminada que antes. Ok, como verán esto simplemente tenemos que colocar las cañerías que entran y por acá va a salir lo que viene siendo el agua contaminada. Cuando entre cada duplicante, se lave las manos o entre a ducharse o entre a hacer sus necesidades va a producir agua contaminada. A diferencia de esto que era todo más rústico, o sea, la suciedad contaminada se producía en el lugar y acá también el agua y los duplicantes tenían que ir a almacenarlo. En esta forma tenemos más automatizada la zona y podemos eliminar y tener mucho más constantemente. En fin gente, yo creo que más o menos para que entiendan un poquito de líquidos aquí y para poder hacer un baño higiénico está espectacularmente bien en el tutorial. Yo creo que vamos a ir avanzando poquito a poquito y cada vez vamos a ir complejizando más y más las cosas. Obviamente que si vamos a la parte de investigaciones, tenemos un par de investigaciones que nos saltamos que lo vamos a ir viendo poquito a poquito a medida que avanzamos con los tutoriales. En fin, si quieren algún tutorial específico no se olviden de comentarlo en abajo y si quieren que haga algo diseñado por ustedes también pueden decirlo y hacerlo. Ok, en fin, yo ya no los agarro más y los dejo por aquí nomás. Like favoritos, suscríbanse y nos vemos en un próximo capítulo. No se olviden de hacer deporte porque no sé si viene la salud y nada más. Bye bye.